Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal. Soy Sol González y hoy voy a hablaros de Battlefield 2042. Sí, Battlefield 2042, el nuevo Battlefield que se ha estrenado hoy, o que se ha desvelado hoy de la mano de EA y de DICE, que se centrará en el modo multijugador y del que os voy a hablar largo y tendido durante los próximos minutos, porque he podido acudir a un evento virtual invitado por EA, en el que he podido ver el juego, en el que he podido conocer muchos detalles del shooter, que os voy a desgranar un poco en el siguiente vídeo. Antes de empezar, quiero deciros que solo tenemos como material algunas imágenes fijas y el primer tráiler del juego, por lo que vais a ver que algunas imágenes se repiten y demás. Es normal, casi no hay material gráfico de Battlefield 2042 y por el momento a nivel gráfico solo podemos ofreceros esto, pero sí mucha información muy interesante del nuevo Battlefield. No me entretengo más y venga, al lío. Para empezar, voy a decirlo claro, Battlefield 2042 es un juego que renuncia a la campaña para un jugador como tal, una decisión que puede levantar algunas ampollas entre la comunidad, pero que por lo menos para mí es bastante lógica, ya que salvo algunas excepciones como la campaña de Bad Company o algunas historias de guerra de Battlefield 1, la campaña de los Battlefield no es que haya tenido demasiado acierto en los juegos de la saga, algo que sí ha tenido el modo multijugador que yo creo que es lo esencial de la saga Battlefield durante toda su historia. De todas formas, que Battlefield 2042 no tenga una campaña no quiere decir que vayan a renunciar a una parte argumental, aunque en esta ocasión la narrativa se nos va a dar de una forma diferente, a través de historias de los especialistas que podemos controlar durante la partida, de los que os voy a hablar más adelante, o de diferentes objetos o descripciones que nos vamos a ir encontrando en todos los mapas del multijugador. Centrándome ya en la amiga, en lo que es el multijugador en sí, vamos a tener una especie de tres experiencias diferentes dentro de este multijugador, de las cuales a mí me han presentado la primera, que es algo que ellos han denominado como Guerra Total, que nos ofrecerá batallas de 128 jugadores en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, y de 64 jugadores en PlayStation 4 y Xbox One. Y de esta experiencia yo he podido ver los modos Conquista y Breakthrough. Ambos modos son ya clásicos, pero se renuevan para esta nueva entrega. Sin ir más lejos en el modo Conquista, una de las principales novedades es que a partir de ahora, los mapas se dividen en sectores que a su vez tienen varios puntos de conquista diferentes, por lo que para dominar un sector tendremos que capturar todos los puntos de conquista que haya en él para empezar a sumar puntos. Lo mismo ocurre con Breakthrough, que ahora también tendrá esos diferentes sectores y esos distintos puntos de conquista, y en este modo ya sabéis que va de atacantes y defensores, con los atacantes teniendo que capturar en un orden concreto los diferentes sectores del mapa, mientras que los defensores deben tratar de impedírselo. Más allá de estos dos modos de esta primera experiencia, EA y DC también me han indicado que dentro de poco van a presentar una nueva experiencia de juego llamada Hazard Zone, que no será un modo Battle Royale. De hecho, no habrá Battle Royale en Battlefield 2042, al menos de lanzamiento. Por último, EA y DC en este sentido también me han comentado que tienen una nueva experiencia, también completamente inédita, en la saga Battlefield, que van a presentar más adelante cuando esté el juego más cerca de salir a la venta, y que va a ser completamente inédita, y según sus propias palabras, esta experiencia de juego será una carta de amor para los aficionados de Battlefield, y un modo con el que los jugadores veteranos de la saga se sentirán como en casa. De momento, no sé nada más de esta nueva experiencia, así que solo puedo opinar o especular, o deciros lo que a mí me gustaría que fuera, que es que fuera una experiencia, valga la redundancia, similar a la que vimos en el mod Project Reality, que los veteranos recordaréis, que salió para Battlefield 2, que era un mod de la comunidad enfocado en el realismo, y me encantaría que esto lo llevaran ahora a un Battlefield de verdad. Pero como os digo, esto es especulación mía, es opinión mía, es mi deseo, y no sé absolutamente nada de esta nueva experiencia, así que hay que esperar a que EA y DC lo confirmen, o desmientan, o que nos lo digan de forma oficial. Lo siguiente de lo que voy a hablar es de los mapas, que es uno de los puntos más importantes de cualquier Battlefield, y EA y DC son conscientes de esto, y por ello quieren ofrecer los mapas más grandes, variables y divertidos de toda la saga, insistiendo mucho en el componente sandbox o de libertad total para los jugadores. De entrada con el lanzamiento de Battlefield 2042 tenemos un total de 7 mapas, que se pueden diferenciar claramente entre sí con distintas temáticas, desde un mapa urbano con un montón de luces de neón en Oriente Medio, hasta un mapa en mitad de la Antártida con una gran refinería petrolífera como protagonista. Todos estos mapas son gigantescos, destacando sobre todo BrickAway, que es el más grande de la historia de la saga, con más de 5,9 kilómetros cuadrados, para que los jugadores puedan enfrentarse tal y como les dé la gana. Precisamente para dar libertad y que los jugadores puedan tener la experiencia que quieran en los campos de batalla, estos mapas están diseñados para ofrecer zonas que promuevan todos los estilos de combate, con algunos sectores ideales para la lucha cuerpo a cuerpo en espacios cerrados, otros en los que los carros de combate pueden tener un mayor impacto, y también grandes zonas abiertas en las que los francotiradores pueden hacer mucho daño. Cada jugador puede desplazarse a la zona que quiera y disfrutar de su experiencia de juego, mientras ayuda a su equipo a cumplir los objetivos del modo juego o del mapa en cuestión. Dentro de la libertad de cada mapa también nos encontramos con un montón de acciones que están fuera del control de los jugadores, como la climatología dinámica, en la que además de lluvia o de nubes, aparece la posibilidad de que puedan surgir de forma aleatoria unos tornados que pueden arrasar con medio mapa y absorber a los jugadores para lanzarlos a un punto completamente diferente del que estaban en ese momento. También hay muchas posibilidades a la hora de destruir edificios u otras partes del entorno, algo que ha caracterizado a la saga desde siempre, y podemos interactuar de otras formas con el terreno, como por ejemplo levantando o bajando puentes clave para atacar o defender un sector, o desplazar con una máquina contenedores de carga presentes en márices, por no hablar del lanzamiento exitoso o fallido que puede producirse en el mapa orbital, en el que todo girará en torno a una nave a punto de iniciar su viaje hacia el espacio. Voy a hablaros ahora de los especialistas, las armas y los vehículos que estarán disponibles para enriquecer el combate. A la hora de combatir los jugadores vamos a poder utilizar los denominados como especialistas, un nuevo tipo de soldados que están inspirados en las clases tradicionales de la saga, aunque ofrecen más posibilidades a la hora de personalizar nuestra experiencia. En el lanzamiento habrá 10 especialistas diferentes, cada uno de ellos con su propio utensilio tecnológico diferenciador exclusivo, aunque a cada uno le podremos equipar el arma que nos dé la gana. Otro punto fundamental son las armas, valga la redundancia, contando con escopetas, fusiles de asalto, rifles de precisión, y lo más interesante aquí es que se estrena un nuevo sistema llamado Plus System, gracias al cual podremos modificar las armas al vuelo y cambiar, por ejemplo, la mirilla o la bocacha de un arma sin necesidad de tener que resucitar y de empezar de nuevo el combate. Por ejemplo, podemos ir avanzando por el mapa, ponernos a cubierto, cambiar a una mirilla que tenga más alcance, sacar el arma, apuntar a un enemigo que está a mucha distancia, matarlo, dirigirnos hacia una zona de combate cuerpo a cuerpo, y cambiar de nuevo la mirilla a una más acorde a ese nuevo escenario. Todo eso durante la partida sin necesidad, como digo, de resucitar o de tener que reiniciar o de volver a aparecer en el mapa. Además, también habrá una amplia gama de vehículos, de la que solo he podido ver una pequeña parte durante la presentación, pero ya he visto lanchas, helicópteros, cazas o carros de combate. Estos vehículos se podrán solicitar para que se desplieguen en un punto concreto del mapa si necesitamos utilizarlos en alguna situación. Y además, dice, nos ha comentado que el colaborar entre varios jugadores dentro de estas unidades, dentro de estos vehículos, será fundamental para sacarles el máximo provecho. Durante el evento, ahí dice, también me hablaron de los planes de futuro de Battlefield 2042, que pasan primero por presentar el primer gameplay del juego el próximo día 13 de junio, y también por una alfa cerrada a la que invitarán solo a veteranos de la saga durante las primeras semanas de julio. En el EA Play también vamos a poder conocer más detalles del juego. Poco antes del lanzamiento va a haber una beta abierta, y tras el lanzamiento del juego, durante su primer año de vida, va a recibir cuatro temporadas diferentes en las que vamos a poder ver cuatro mapas que llegarán de forma completamente gratuita, nuevos especialistas y otro nuevo contenido como skins y demás que llegará al juego. Este contenido será totalmente gratuito, y lo único que habrá para monetizar a partir de que se lance el juego serán pases de batalla que serán tanto gratuitos como de pago, igual que ocurre en otros títulos que tienen sus pases de batalla, que se pueden coger gratis o pagando, o sea, esto va a ser igual que en otros juegos, pero lo importante, la chicha, que son los mapas y los especialistas, van a ser completamente gratis para todo el que tenga ya Battlefield 2042. Para ir cerrando este vídeo, DC y EA parecen haber puesto toda la carne en el asador con Battlefield 2042, con lo que mejor saben hacer, ofrecer una gran experiencia multijugador a los aficionados a la saga, que con esta entrega van a poder disfrutar de más libertad de acción, mapas más grandes y probablemente el multijugador más completo y frenético que hemos visto hasta ahora en la historia de Battlefield. Evidentemente hay que esperar para poder jugar a Battlefield 2042, pero por lo que sé, hasta ahora parece que esta entrega tiene un buen futuro por delante, y va a hacer que los amantes de la saga disfruten como nunca de la guerra total que siempre ha intentado ofrecernos DC. Que sepáis que Battlefield 2042 llegará el próximo 22 de octubre a PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series X y S. Esto es todo amigos, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido al canal y ya sabéis, a jugar sin parar. Nos vemos en el E3, un saludo, chao chao. ¡Suscríbete al canal!